El doctor José Ernesto Fadul, político, médico e historiador, hizo un sin tabú. Claro que sí. 700 mil vio tiene. 700 mil vio. La de una dama, sí, no dio 700 mil. Tomás. Ay, usted lo adora, usted sabía eso. Yo soy loca con usted. Yo también. La mujer es buena moza, me pone nervioso. Señores, qué chévere. Qué honor, de verdad, ya, hablando algo en serio. Qué rico tenerlo acá. Vamos a empezar primero por el tema de política, porque queremos resaltar lo bueno. Y me encantaron las propuestas que tiene Ramfis Trujillo. Y veo que usted está apoyando su partido cuando lo primero que dice no a la droga. No, no a la droga. No al robo. No al robo. ¿Por qué usted apoya a Ramfis? Porque tiene el mejor discurso, un discurso demoledor a favor del país. Va a incentivar el campo, va a detener la inmigración ilegal y va a los corruptos a meterlos presos. Por eso yo estoy con él. Porque si hay corrupción, debe de haber sanción. Hablando de eso, usted señaló duramente al gobierno de Luis Aminader diciendo que se le ha salido de las manos el tema del caso de Haití. ¿Por qué? Bueno, no ha cumplido con lo que debe de ser. Porque eso de usted decir que los haitianos lo están deportando y sin embargo todos los días vienen más. Pagan 10 mil y 15 mil pesos para entrar. Y es la patria que estamos jugando, no es el color de la piel. Como dice Ramfis, las banderas no se deben unir. ¿Usted está de acuerdo con esa filosofía? No, tiene una sola bandera, la bandera dominicana. Por eso estoy con el líder máximo del partido, el licenciado Ramfis Domínguez Trujillo. Porque tiene lo mejor, vuelvo y repito, para el país. Yo soy fanática, doctor Fadurio, de su canal de YouTube. Pero fanática, suscrita, doy like y pongo fueguito. Además, en uno de sus videos usted expresó que Santiago, por la seguridad, es una letrina. Que literalmente la parte de la seguridad en Santiago, este gobierno no ha hecho absolutamente nada en el país entero. Pero sobre todo, de donde usted está. ¿Cuál es su comentario con respecto a esto tan drástico? No, allá no se ha hecho ni una letrina. El presidente tiene programado hacer un monoriel y un teleférico. Yo creo que es mejor abrir calle, porque eso es toda la vida y no tiene problema con eso. El ingeniero que tiene un taller de línea de ascensión, debieran de arrastrarlo por la autopista. De todos esos hoyos que ha hecho. Porque a cinco kilómetros adelante y cinco después y cinco después. Pero que son una obra de 14 mil millones. Y tiene una base de gente con bandera y una base de camiones para decir que está trabajando. Siendo realista, porque usted es honesto, la función hasta ahora del candidato presidencial, Abel Martínez, lo digo porque tengo entendido que ha hecho una buena función en los quehaceres que ha tenido. ¿Cuál es su parecer? No, en el ayuntamiento ha sido el mejor síndico Abel Martínez, hay que reconocerlo eso. Ahora bien, está con un partido de pillo, del vico, de allí, no debería medir el viquiano. Que esa gente si gana, Abel Martínez, van toda esa gente a robar otra vez. Y aquí no se ha hecho justicia con ellos. Porque yo considero que se debe aplicar la justicia. Si la justicia merece castigo, darle castigo. Pero no hace las cosas de que lo están soltando. Dicho de su boca, los que traicionan a la patria deben de morir. Palabras específicamente para el diputado José Horacio. Hay que matarlo. ¿A ese nivel? Sí. ¿A quién usted pone en la olla que hay que matar? A Leonel, al Leonelito. ¿Quién más? Al vico. ¿Quién más? A Temito que Monta. ¿Quién más? A Feli Bautista. Todos esos delincuentes. ¿Y quién el vico? Dañino de Bremedino, el viquiano. Con dos boqueras, los vicos de teñido y un ojo vico. Doctor Fadul, usted es fuerte o yo. No está suelto porque Hipólito es socio de él, Hipólito no quiere que lo metan preso. Los presidentes no se meten presos porque Hipólito está intimidado. Pero supuestamente después de que pasen cierta cantidad de años, ¿o es que nunca puede, la ley te exenta de que nunca puedes caer preso? No, 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 no. Oye, el que roba, pa' adentro. Pa' la olla. Claro. Ok, hay una encuesta que salió en el periódico Hoy. Avin Aver, según la encuesta del periódico Hoy, 38.8%. Leonel, 38.6%. Están ahí. Y Abel, 14.5%. Así es como está el liderazgo esa encuesta liderando. No creo en esa encuesta. No creo que ninguno llegue a 30. Porque aquí hay una tensión de un 48%. Por eso es que el líder nuestro máximo, el licenciado Ráfido Miguel Trujillo, está concitando la simpatía de ese 48%. Sobre todo en el exterior que hay un millón doscientos mil votantes, tenemos un 80% por allá. Hay aquí una gran cantidad de jóvenes porque ven que todos sus partidos tradicionales han fracasado. Entonces él está vendiendo una esperanza que se va a cumplir. Por eso estoy con él, detrás de él, apoyándolo a él. Y él es quien lo dirige a todos nosotros. Y para los que a lo mejor es bueno refrescarlo, no lo saben o no se recuerdan, el doctor Fadula es una persona que me consta que ayuda demasiado y sé de muchísimos casos que han ido a su oficina y él le paga el tratamiento médico entero. Cumple más que cualquier otra persona. O sea, que lo que usted diga para el pueblo tiene validez. Claro, la consulta mía es con dinero y sin dinero y tú no tienes, no paga. Y si no desayunas, tú después de desayuno. Y para el carro también, para que te vayas. ¿Me puede brindar un cafecito hoy? Sí, claro que sí. Tan lindo. Le voy a hacer una pregunta, ya vamos con farándola, porque usted sabe del tema de actualidad, ese sin tabú de 700 mil, mi amor. Todavía lo estoy disfrutando. El Alfa, lanza dinero desde un helicóptero, ¿sabe quién es el Alfa? Sí, claro. Ok, pues el Alfa haciendo su... El hombre del famoso carro. Exactamente. Sí. Del Bugatti. Del Bugatti. Pues él lanza dinero junto a Rochi en la grabación de su último tema, Juntos, y mucha gente los criticó porque entendían que era una forma humillante de ayudar al barrio. ¿Cuál es su opinión? Usted que es tan altruista. No sé. Entonces, ¿qué es la música urbana? Tú sabes que esas son las expresiones de nuestros barrios. Lo que yo veo a veces son excesos. Por ejemplo, la torchicha con la teta afuera, con la vigente de la alta gracia y cosas. Esa vaina no... Oye, los símbolos divinos no se deben de mezclar con los símbolos terrenales. Es una falta de respeto. ¿Pero usted escucha toquichas? Sí, pero no me gusta. Se besó con la Madonna esa. ¿Tú viste? La boca. Una pajaraza. La dos. Y ya no la Madonna se hace de todo.